Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un super mega haul de la tienda de Fashion Nova. Y es que quiero decirles que el día de hoy, jueves 28 y mañana viernes 29, Fashion Nova está teniendo su venta por el Black Friday, donde tienen demasiados descuentos, desde el 50 hasta el 90% de descuento para que ustedes aprovechen, porque de verdad que esa página sí se vuelve loca con todos los descuentos que pone. Yo me estuve agarrando varias cosas, las cuales se las quiero enseñar a ustedes, pero bueno, los invito a que pasen a Fashion Nova. Y no se les olvide, jueves 28 y viernes 29, ellos están teniendo su venta por el Black Friday, para que aprovechen estos buenísimos descuentos que tienen para ustedes. Igual por aquí les voy a dejar la información en cajita de descripción también. Pero pues bueno, vamos a comenzar para que esto no dure demasiado. Amigas, me pedí muchos suetercitos para utilizarlos con leggings. Y el primero me tiene enamorada, vean, es este por acá con este osito súper lindo. Todos me los pedí en talla M, algunos sí vienen más oversized que otros, pero este está súper bonito. Este osito como que lo he visto mucho en Pinterest. Muchas chicas de otros lugares utilizan este tipo de suetercitos y miran bonitos. Este ya me lo probé, chicas, y la verdad es que sí es súper calientito. El otro, como que les voy a enseñar todo junto al final, me voy a probar todas las prendas. Pero vean este otro, nos vamos a ir rapidito. Este ya me lo puse para salir, está bellísimo, amigas. Este también es M, pero viene más amplio que el del osito. La calidad buenísima, el color. Me encanta la combinación de beige con azul marino, se mira súper buenísima. Y estas prendas, chicas, ya con los descuentos del Black Friday, créanme que les van a quedar bien, bien económicas. Voy a continuar con este verde que me encantó. Este planeo ponérmelo con un jean de mezclilla, como campana en la parte de abajo, y unas botas guindas. Se me antoja, ya me pedí botas guindas en Fashion Nova, ya se las enseñé en otro haul. O con unas cafés que ahorita les voy a enseñar a continuación, pero vean qué hermosura. Este haul es casi como de pura ropita casual, porque más adelante, en unos días más, quiero enseñarles uno con vestidos como que muy brillosos para Año Nuevo y Navidad. Este por acá, chicas, me fascinó. Ustedes van a poder decirme en los comentarios cuál es su favorito, pero este me encanta porque es así como si fuera tejidito el color, súper, súper bonito. También es talla M. Me encanta este, creo que me lo ordené en dos colores. Este, chicas, también está súper, súper bonito, véanlo. Todos estos, amigas, yo casi me los voy a poner como de que igual, o sea, de que con unos leggings negros, unos zapatitos cómodos o tenis. Este me encanta la combinación de guinda con blanco. Está súper bonito. No es tan grueso, chicas, y eso se agradece, porque a comparación de este del osito, este sí es súper grueso. Este sí tapa mucho el frío, y este es más como que una blusita para las tardecitas, así que está perfecto. Estos, amigas, son como cardigans, creo que les llaman tipo así, vean. Yo lo utilizaría con un outfit como que de un solo color por la parte de abajo, y este así encimita es un color café, oscuro, súper lindo. Estos me los pedí en talla M, están perfectos, chicas, súper bellísimo ahorita para el invierno. Me encantaron, este lo tenían en dos colores, creo, y pues no me pude decidir, así que me pedí los dos. Este es el otro, me encantan. Es que este color me fascina. Oigan, oigan, creo que aquí los holes se miran súper lindos, porque no estoy utilizando luz natural, y se mira padrísima la imagen por el vanity, creo que es. Pero vean qué hermoso, chicas. Este también me encanta, con un outfit básico negro. Y este de por acá, me gusta, les digo que no esté tan, tan grueso. Porque aquí en mi ciudad, chicas, la verdad es que el frío nada más nos engaña. Unos días hace frío, otros días hace calor, así que tampoco el frío aquí es súper extremo. Así que para las nochecitas, que esté un poquito refrescando, estos están perfectos. Si se pueden dar cuenta, tiene como que tipo hoyitos, o sea que sí, no está tan, tan, tan caliente. Voy a continuar para ya terminar con los suetercitos que les digo, si fueron mucho, chicas, mi favorito. Es que este me encanta, amigas. Me encanta, creo que este es mucho mi estilo. Y el verde, o sea, todos me gustaron, la verdad. Pero ya por último, este otro en café, súper bonito. Estas chicas son más como tipo blusitas, vean. Estos dos son igualitos. Estos son más como tipo blusitas que puedo utilizar con alguna faldita de cuero, algún chorcito de cuero con mallas y botas. Estas sí son, bueno, yo las veo como que un poquito más para salir. Y estas otras las siento más como para el diario. No sé. Le puedo dar como que varias formas de utilizarlas. Estas dos también son en talla M. Y pues bueno, vamos a ver todos estos suetercitos, cómo se miran puestos. Y ahorita regreso para mostrarles la ropa más formal que estuve encargando. Vean qué lindísimo estos suetercitos con ositos. Los he visto mucho para ahorita en invierno. Me encanta. Ya me tomé fotos con ese outfit, se los voy a dejar por aquí. Para que vean qué lindo se mira el sueter. Y así es como me quedó el suetercito de rayitas. Me encantan porque no viene demasiado grande. Hay unos que sí, como el de las letritas de Nueva York. Ese sí viene súper amplio. Este no tanto, chicas. Y me encantó. Vean qué bellísimo este. De hecho huele súper bonito perfume. Porque ya lo utilicé hace unos días que salí con una prima. Este, amigas, viene como que más grandecito, más sueltecito. Me encantan los colores. Y no sé si este lo tenían en más tonos este sueter. Pero con este estoy súper feliz. Porque este tono de beige me fascina. Amigas, definitivamente el color verde. Creo que es el color de mi piel, de mi cabello. Siempre que me pongo algo de este color. No saben cómo me cambia todo el mood. Me encanta. Me encanta. Obviamente que estos los voy a lavar con mucho cuidado. Porque, pues, la telita no quiero que se me hagan nunca feos. Eso estoy pensando seriamente ahorita. Que los voy a lavar con mucho cuidado a mano. Para que me duren por mucho tiempo. Está súper hermoso. Me encanta este toque de hombros descubiertos. Este sí lo utilizaría más como tipo para una salidita. Ahorita en invierno me fascinó. Así me quedó este suetercito. Estos, chicas, me gustan. Porque fíjense que yo creía que iba a ser mucho más caliente. Y agradezco que no. Ahorita no está haciendo mucho frío. O sea, bueno, aunque es temprano ahorita. Pero no siento calor. Y con este de osito, con este sí sentía calor, chicas. Y creo que este también no lo podría utilizar en el día. Este yo lo utilicé ya en la tarde y noche. Pero este, chicas, se veía como que era muy caliente. Nada más que como trae muchos hoyitos. Créanme que ando súper cómoda con él. Y les digo, eso me encanta. Chicas, me puse este por encima de la blusita. Esta beisecita. Obviamente no lo voy a utilizar así. Pero me quedó súper bien. Traigo pijamas en la parte de abajo. Me quedó súper bien. De lo largo de las mangas. Está súper bonito. Trae sus bolsitas. Me encantó. Este me encanta. Y es que me gusta mucho cómo se me mira el color café. 10 de 10, chicas. Este ya puesto también está siendo uno de mis favoritos. Estos, obviamente, chicas, que van con una blusa súper delgadita por la parte de abajo. Bueno, no tan delgadita, pero tampoco tan un suéter grueso como el que traigo. Nada más que, pues, como ya ando grabando todo, se los quiero enseñar de una vez. Este me encantó. O sea, me dan las vibras como de señora, como de viejita. Pero me encanta la comodidad y que se miran súper, súper lindos. Ok, amigas. Ahorita en lo que es, bueno, estos próximos meses súper helados que se vienen, tengo varios eventos de que bodas, quinceañeras. Más que nada, bodas de, pues, personas cercanas a mí. Bodas a las que, obviamente, voy a asistir. Y me quise ir ordenando de una vez en Fashion Nova vestidos, porque créanme que ellos manejan vestidos de fiesta súper bonitos. Yo ya me he pedido varios ahí. No le hierro, como dicen luego, porque me quedan espectacular. El primero, y creo que es el básico, es este en color negro, que lo voy a quitar de aquí, de su ganchito. Este vestido me pareció como que muy básico, pero con un toquecito de elegancia, porque vean qué lindo. O sea, es que este está hermoso. Se me antoja como con una tipo cola, bien maquillada, bien bonita. Me encanta el toque de que es como tipo panita. Está perfecto ahorita para el frío. Es de una sola manga. Trae estas plumitas. Este vestido, chicas, es muy sencillo. O sea, es un vestido largo de pura panita. Pero creo que el toque elegante se lo da estas plumas. Este detalle de plumitas y que sea de una sola manga hace que se vea precioso. Me encantó. Este me lo pedí en talla M. La verdad es que no me lo he probado. Así que vamos a ver cómo nos queda. También quiero ordenarme a Young Fashion Nova algunos taconcitos brillositos y una bolsita, pues, para acompañarlo con este vestido. Ya nada más me compraría algunos aretitos. No sé, les digo en qué boda voy a utilizarlo porque tengo como tres bodas en tiempo que hace mucho frío aquí. También me pedí este otro color verde que es prácticamente lo mismo. No es el mismito. Ahorita van a ver ustedes por qué. Pero este en color verde también está súper bonito. Obviamente, amiga, salir a una boda tengo que investigar de qué color van las madrinas. Pues, para no llevar el mismo color que ellas. Vean, es lo mismo. Es que esto está hermoso, chicas, hermoso. Me encanta todo lo que tenga que ver con plumas. O sea, las plumas créanme que me fascinan. Este, chicas, lo siento como que un poquito más flojito y también es talla M que el negro. Creo que el negro me va a hacer ver más delgada, más estilizada. No lo sé. Pero vean, está precioso. Me encanta que sea de pana porque, pues, es para el invierno. Este, chicas, lo que trae de diferente es que en lo que es esta parte de aquí de la pierna trae como que esto arrugadito que lo hace ver padrísimo. Y los dos traen... Bueno, ya les debo de ver apareció la fotito por aquí. Pero los dos traen la pierna como que un poquito abierta. Son vestidos largos de fiesta. Y me encantaron, chicas. Me encantaron. Si tú andas buscando un vestido de fiesta, créeme que ahí en Fashion Nova puedes encontrar vestidos hasta de 800 pesos, de mil pesos. Y créeme que se ven... Este yo creo que debe haber costado mil pesos el anterior también. Y se ven como vestidos caros. Me encantó. Y vamos a ver cómo nos quedó. Y así fue como me quedó este en color verde, chicas. Fue mi favorito. De verdad que en persona se veía hermosísimo. No se los enseñé de lado, pero me quedó espectacular. Me encantó. Aquí está el otro en color negro. Díganme ustedes cuál les gusta más de los dos. Creo que el negro me hace ver un poquito más acuerpada, pero el otro creo que me gustó más. De ropa, ya lo último que tengo para mostrarles es este otro vestidito, chicas. Que este está súper lindo, pero es como para un evento, como para un bautizo, una despedida soltera, algo más. Sí formalito, pero no. Pues no al punto de que sea una fiesta, boda o quinceañera. Vean, este es súper sencillo. Me encantó este color, como color cafecito, bellecito. Es un vestido largo, súper bonito y elegante. De la parte de atrás, el único detalle que trae es esto abierto. Les voy a ser bien, bien honestas, chicas. Lo veo muy grande, pero no estira tanto. Así que creo que sí me va a quedar. Este también, como todo, lo pedí en talla M. Ahí dice 6M. Está súper bonito, con unos taconcitos. Creo que se mira muy elegante. Vean qué hermosura de vestido. Este vestido queda súper largo. Me encanta que traiga forro, que traiga estas pinzitas. O sea, viene de que súper bien hecho. Así que vamos a ver cómo nos queda. Y así fue como quedó el vestido. Me encantó. Por aquí les voy a dejar una fotito de cómo se veía en la parte de atrás. De verdad que le doy un 100 de 10. Me estuve ordenando como tres parecitos de zapatos. Pero antes de enseñárselos, quiero mostrarles esta maleta que pedí ahí en Fashion Nova. Vean. Aquí me encanta que traiga el nombre de la tienda. Aquí dice Fashion Nova. Es una maleta grande, así, básica, en color negro, con cierres dorados. La necesito, amigas, porque ya se vienen las fiestas en el rancho donde me quedo a dormir. O puede que se ofrezca quedarme dos o tres días máximo. Y necesitaba, perdón, una bolsa así de grande. Vean, de la parte de adentro también dice todo Fashion Nova. Está súper bonita. Acá trae esta bolsita. Como por si mojo ropa o quiero meter aquí algo diferente, pues aquí lo puedo guardar. También trae sus correas para colgarla. Pero pues yo nada más la voy a estar utilizando así. Sí está súper espaciosa. Y eso fue lo que me encantó. Está súper bonita. También me estuve ordenando estos pares de tenis que ya los han visto muchas veces. Y es que desde que me llegaron no me los quito. Vean, son estos de por acá. Están padrísimos. Son súper cómodos. Nada más, amigas, que estos sí vienen como medio número más grande para que lo tomen en cuenta. Me quedaron como que un poquito grandes. Pero prefiero ese número medio más grande a que no me hubieran quedado. También en esta orden me estuve encargando estas botas súper lindas en color chocolate. No son guindas, no son tintas como las en el haul anterior a este les enseñé unas guindas. Estas chicas son tono chocolate. Están preciosas. Vean el tacón. No está muy grande. Me encanta la punta. Es así picudita. Estas cadenitas aquí también le dan el toque súper padre. Y pues estas me encantaron. Son en talla 8. Me encantan. Hasta con este vestido beige. Se veían súper bonitas. Y es que son muy elegantes. 10 de 10. Me encantó el tono. Es súper bellísimo. Y por acá están los tenis, chicas. Estos tenis de verdad que han sido una de mis mejores adquisiciones en Fashion Nova. 10 de 10. Y bueno, ya por último me encargué este otro par de botitas que estas son mucho más casuales como para el diario. Estas botas, chicas, son las que quiero utilizar con leggings y con todos estos suetercitos. Esos outfits se miran súper lindos ahorita para invierno. Vean, estas son unas botas 100% para el tiempo de frío. Están súper bellísimas. Estas las tienen en más colores. Pero como ya tengo unas de un café más oscurito, pues me pedí estas. Están súper bonitas. También son talla 8. Y así se miran ya puestas. Son la cosa más cómoda que existe en el mundo, créanmelo. Y pues bueno, ya hemos llegado al final de este video. Como les comento, todo esto es para avisarles sobre los descuentos del Black Friday. Para que aprovechen ahorita en Fashion Nova. Las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.